Música Autoridades de comercio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseguran que dándose una reapertura a los puentes internacionales de la ciudad, las ventas en los comercios locales se verán afectados, ya que muchos mexicanos irán de compras a la vecina ciudad de Laredo, Texas. Ante esto, esperan que con la buena aceptación que ahorita tienen los negocios de la localidad, se mantenga un buen ingreso económico. Que el cierre de los puentes permitió que los negocios de aquí, en cierta forma, volvieran a repuntar, volvieran a crecer, entonces, por lo tanto, yo creo que probablemente los que se vean afectados van a verse afectados, pero parcialmente, no igual que el año pasado. Los ciudadanos aseguran que es importante el cruce entre ambos países, ya que así todos se benefician. No, pues ya la gente quiere que abra, porque como que ya nos apoyamos un poco más acá en comprar cosas para vender y así, pero pues así, entre más de cierre y cierre, pues nos está perjudicando a muchos. Todo extraño, ¿verdad? Porque tanto el mandado como la ropa, pues está más accesible, ¿verdad? Para poderlo uno comprar. Además, vienen temporadas buenas para el comercio mexicano, las cuales podrían elevar las ventas. Tenemos que ser muy positivos porque ya vienen, desde ahorita empezamos a trabajar con campañas como el Buen Fin, que ya viene en noviembre y que ahorita se va muy rápido y ya vienen las ventas posteriores, ventas navideñas, este fin de año. Yo creo que la proyección que tenemos debe ser muy positiva, aun y cuando tengamos cuidado en estos meses de repunte, tiene que ser más positiva. Se va a mencionar que las autoridades de comercio señalan que aunque se prevé una tercera hora de contagios del COVID, ellos siguen manteniendo los filtros sanitarios. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdel Pérez Ibarra.